y adelante con su presentación. Muy buenos días a todos. Importante este tipo de escenario, complementa lo que se hizo en la presidencia del Senado esta misma semana. Me entregaron un espacio de tiempo generoso. Voy a tratar de resolver seis preguntas. No tengo presentación. Las seis preguntas son, primero, ¿qué sistema pensional tenemos hoy? La segunda, ¿qué es un fondo y cómo funciona? La tercera, ¿qué es flujo y stock? Y para algo que dijo el señor expresidente ayer, ¿podemos armar un corralito aquí? La cuarta, ¿dónde están los colombianos? En el sistema pensional. La quinta, ¿en qué quedan los subsidios? Y la sexta, si es sostenible fiscalmente o no el proyecto que está radicado en el Congreso. Vamos por la primera. ¿Qué sistema pensional tenemos hoy? Tenemos un sistema muy variado. No tenemos un único sistema. Eso es el gran defecto colombiano. ¿Eso qué significa? Que tenemos un sistema que todavía hoy lo reconocemos como regímenes especiales, regímenes exceptuados y el régimen general. O sea, tenemos tres. En regímenes especiales están todos los funcionarios públicos del pasado. Ya está marchitado. Pero está marchitado significa que allá nadie va a llegar más, pero ahí hay medio millón de pensionados. Que todos están pagados por el presupuesto público. No va a llegar nadie más, pero ahí hay dos fondos. FOPEP, Fondo de Pensiones Públicas Nacionales, y FONPET, Fondo de Pensiones Públicas Territoriales. El único de esos fondos que tiene un acumulado es el FONPET. Tiene un acumulado de 52 billones de pesos que está administrado temporalmente por la Tesorería Nacional. Es el único que tiene un acumulado. Y es de los territorios. Y ahí le sacaron plata para el fome. Por el otro lado están los exceptuados. Esos no están marchitos. Entonces tienen población activa, cotizando, pero no cotizan ni en los fondos privados ni en pensiones. Cotizan en otros lados. Y tiene pensionados. Algunos técnicamente no son pensionados, son sueldos de retiro. Entonces tenemos tres fondos ahí. El Fondo del Magisterio, que es FOMAC. El Fondo de Militares de Retiro, que es CREMIL. Y el de Policía, que es CASUR. Todos los tres, deficitarios. No tienen acumulado, no tienen fondos. Y ese deficitario significa que entre exceptuados y especiales, hay tres puntos del PIB en el pago de pensiones. Y eso sale del presupuesto general de la Nación. Esos grupos no están tocados en este proyecto de reforma. Están excluidos. Y por lo tanto, lo que le hicimos, tenemos que pedir a todos los que hacen cálculos de costo futuro, es que no los incluyan, no nos mezclen con lo que hay en la reforma. Porque la reforma es exclusivamente el régimen general. Y el régimen general, ¿a quién cubre? A los colombianos que trabajan en el sector privado. Y a los funcionarios públicos que no entraron en las normas de los regímenes especiales y exceptuados. Es decir, todos aquellos que pasaron después del periodo de transición y que después de la ley 100 entraron a unas condiciones diferentes, son los que están aquí en el régimen general. Eso es lo que tenemos. Esta reforma incluye exclusivamente a ese grupo, que hoy está organizado en dos grandes ejes de fondos. Los fondos de capitalización y el régimen de prima media colpensiones. ¿Cuántas personas tienen? 25 millones de personas. Es lo que hay ahí. 18 millones afiliados a los fondos de capitalización, 7 millones afiliados a colpensiones. Eso significa una proporción de 70, 72, 28. 72% están afiliados a los fondos de pensiones, 28 a colpensiones. Recaudaron, voy a dar una cifra, ahí tenemos una amable discrepancia en términos de los ingresos reales de los fondos, por cotizaciones. Entonces, aquí me estoy refiriendo, doctor Largacha, a cotizaciones exclusivamente. Recaudaron en el 21, 38 billones de pesos por cotizaciones. 25 recaudaron los fondos y 13 recaudó colpensiones. Aquí la proporción entonces cambia. El recaudo fue 66% fondos, 34% colpensiones. Miren, empieza a haber diferencias aquí, de dónde está la plata. Bueno, eso es lo que hoy tenemos en materia de sistema. ¿Qué es un fondo y cómo funciona? El fondo de ahorro, el fondo de ahorro para cubrir el sistema pensional, se basa en un sistema de ahorro forzoso. Ahorro forzoso significa que es una obligatoriedad que puso el Estado y que alguien administra. Ese ahorro forzoso, lo que significa en términos precisos, es que las personas que entran al sistema se afilian, entregan una cotización y no pueden retirarla. Esa no es una cuenta de ahorro. No la pueden retirar, sino hasta cuando cumplan los requisitos para poderla retirar. Por lo tanto, si usted empezó a cotizar a los 20 años y es mujer, solo puede preguntar qué pasó con eso a los 57. Tal como están los requisitos hoy. Y si es hombre, a los 62. Lo cual quiere decir que si usted empezó a cotizar a los 20, esa plata está ahí 37 años y es mujer, o 42 años y es hombre, lo que cotizó por allá, cuando tenía 20. Ese se llama ahorro forzoso. Usted no lo puede retirar, sino hasta cuando llegue a la edad de retiro. Si cumple requisitos, tiempo cotizado, se pensiona. Si no cumple requisitos de tiempo cotizado, pide la devolución. Pero en ese momento el ahorro significa que esa plata está todo ese tiempo ahí. Y que debe generar algún rendimiento, le deben haber hecho algún cobro por costos de administración y otras cosas. Y cuando no cotiza, también le están cobrando algo por administración. Es decir, siempre hay un cobro de administración. Ese es el sistema. Todo fondo de ahorro de pensiones tiende a crecer al comienzo. Es decir, vive esencialmente de ingresos. Al comienzo no tiene cargas mayores, sino costos de administración y seguros. Entonces, tiende a crecer. Llega en algún momento a una cumbre y cuando hay más pensionados o los recursos de pensiones, las necesidades para pagar pensiones, superan las cotizaciones, los fondos empiezan a decrecer. Entonces, hace esta figura en el tiempo. ¿Cuánto dura ese tiempo? Los fondos jóvenes pueden seguir creciendo 30 años. Los fondos maduros terminan agotándose por allá a los 50, 70 años. Dependiendo de cómo sea el proceso de la acumulación. Pero todos están bajo esa misma condición. Eso depende realmente de qué tanto es el flujo de cotizantes. Eso significa entonces que en materia de fondos de pensiones, pongamos dos palabras ahí que terminan siendo graciosas. El flujo y el stock. El flujo es lo que se recibe cotidianamente, anualmente. Y entonces uno habla de flujo en un periodo anual. ¿Cuánto se recoge anualmente? Y el stock es el acumulado. El acumulado que se tiene en el sistema a lo largo del tiempo. Pues bien, en el 2021, se recaudaron en Colombia 38 billones de pesos. Eso es el 3% del PIB. Ese es el ahorro forzoso en materia de flujo. En términos de flujo. No damos más. ¿Por qué? Porque a pesar de que tengamos 25 millones de personas afiliadas, solo cotizan efectivamente 10. Con irregularidades. Es decir, hay personas que cotizan un tiempo, otro tiempo dejan de cotizar. Hay personas que logran tener una situación estable a lo largo del tiempo y entonces siempre han cotizado. Pero hay irregularidades. Y lo único que nos dice el mercado de trabajo es que solo hay una cotización efectiva de 10 millones de personas. A pesar de que tengamos 25 millones de afiliados. Y eso hace que las situaciones de cotización se vayan reflejando paulatinamente en qué es lo que hacen las personas en el mundo real del trabajo. Por lo pronto, volvemos a una cifra. Hay 25 millones de afiliados, 18 en los fondos y 7 en colpensiones. Una proporción 72-28. De esos, 10 cotizan. Pero eso que cotizan es 66% en los fondos y 34% en colpensiones. Es decir, aquí empieza a desequilibrarse. Hay menos personas afiliadas a colpensiones y hay una porción mayor de cotizaciones. Esa proporción mayor de cotizaciones empieza a preocupar en términos de qué es lo que está pasando en el sistema. El sistema efectivamente se está desbalanceando hacia un lado. ¿Cómo se expresa eso de que se está desbalanceando hacia un lado? Que lo voy a dividir en dos partes. Voy primero a mirar la respuesta que ayer dio el expresidente de que la reforma podría crear un corralito. La pregunta es ¿qué se está haciendo con el flujo? Los fondos de pensiones recibieron 25 billones. En cotizaciones. No estoy incluyendo a todos largachabonos pensionales ni otros ingresos. Cotizaciones, ¿qué es lo que es efectivo? De esos 25 billones los fondos destinan de una cotización de 16, 4 o 5 son costos de administración, seguros y el pago al fondo de solidaridad. 4 o 5. Eso significa que de 25 7 se van para allá. Y quedan 18. 18 son los que entran a las cuentas individuales. De esos 18 ¿qué está pasando? Que en el mismo año 2021 no tengo el consolidado aquí el 22 doctor Largacha por eso no lo voy a incluir. En el 2021 se fueron 11 billones y medio para colpensiones. Entonces lo que tenemos es un proceso de paso masivo de fondos privados a colpensiones. ese proceso ya tiene 12 años 13 años de ser progresivo y en 13 años se han traído 86 billones y este año se prevé que traen 13 más es decir va a llegar a 99 billones la plata que ha llegado de fondos privados a colpensiones. Acumulada del 2010 hasta acá. ¿Qué significó en el 2021? que se vinieron 11 billones y medio a colpensiones. Que los fondos están colpensiones tienen 1.600.000 pensionados los fondos tienen 300.000 pensionados esos 300.000 pensionados implica dos modalidades de pago una que es retiro programado y otra que es renta vitalicia y lo que dicen las cifras del 2021 es que se destinaron 2 millones para pagar retiro programado y 4 billones para aportarle a las aseguradoras para que cubran la renta vitalicia. Entonces son 6. Y en el mismo año alrededor de un grupo de personas pidió la devolución de saldos. Ese grupo de personas que pidió devolución de saldos esos saldos fueron billón y medio poco más de billón y medio entonces uno suma 11 billones y medio que se fueron a colpensiones un billón y medio de devolución de saldos son 13 y 6 19 ya el flujo está gastándose en los fondos están creciendo por rendimientos por bonos pensionales y por otro tipo de ingresos pero ya las cotizaciones están a ras en el 21 en el 22 ese dato es más negativo ya se fueron más que lo que hay desde ese punto de vista la gran preocupación es hoy los flujos no están permitiendo crecer lo único que está creciendo es el stock por rendimientos doctor Larga Chadira ahora que además de los rendimientos hay que agregarle los bonos pensionales bueno los bonos pensionales es un proceso que viene de atrás de recursos que vienen de atrás que se liquidan y que es desahorro público esa es la situación que tenemos allí si yo lo coloco en términos entonces de qué pasa con el flujo en colpensiones me encuentro con la otra cara colpensiones tiene un ingreso de cotizaciones de 13 billones pero sus pensiones valen más de 34 35 total colpensiones no tiene fondo no tiene un acumulado colpensiones desde el 2005 que se acabó el fondo del seguro social está viviendo para pagar los pensionados del desahorro público está viviendo de eso ese desahorro público significa que el estado pone un punto del PIB para pagar el déficit de colpensiones anualmente un punto del PIB y eso más o menos lo que se refleja en esto en el 2021 recaudaron 13 billones se deslizaron de los fondos hacia allá 11 billones y medio y con unas pensiones de nómina de 35 el estado puso la diferencia que son 10 billones y medio 11 billones en el presupuesto se prevé una cifra mucho más alta porque uno nunca sabe en el presupuesto a la hora de hablar del presupuesto cómo va a ser el fenómeno del deslizamiento lo que sabemos es que hay deslizamiento pero no sabemos si va a ser de mayor o de menor magnitud y entonces se prevé una partida de presupuesto más alta para pagar ese déficit al final del año se termina consolidando y la conclusión es no se usó todo lo que estaba previsto por ejemplo en ese año estaban previstos 18 billones y solo se utilizaron 11 eso mismo pasó en el 22 en el 23 estamos mirando una situación parecida siempre se prevé en el presupuesto una cifra más alta y eso nos sirve al final es muy curioso lo que voy a decir nos sirve al final para ajustar el cierre del presupuesto del año porque ya sabemos que ese pedazo que no se usa nos permite equilibrar cuentas pero está ahí y siempre entra entonces esa es la situación que tenemos en términos del flujo y el stock el stock está creciendo por rendimientos más bonos más liquidación de bonos pensionales más otras cosas pero ya el flujo en la práctica se está usando todo si tranquilo gracias Gracias. Gracias. Listo, yo utilicé las cifras de la superintendencia y ya en el 21 me comienza a dar arras y en el 22 ya es negativo. ¿Qué ha recibido a lo largo del tiempo? Se ha recaudado por cotizaciones entre enero del 2010 y diciembre del 2022, 345 billones de pesos. Se ha recaudado por cotizaciones. De eso, 242 billones lo recaudaron los fondos. Y 102 billones lo recaudó por pensiones. Eso significa una proporción de 70-30 en estos 12 años. ¿Cuáles son los ingresos que han tenido los fondos a lo largo del mismo tiempo? 179 billones por rendimientos y 242 billones por cotizaciones. Es decir, los ingresos reales, las entradas efectivas que han tenido los fondos son 42% en rendimientos y 58% en cotizaciones para un total de 422 billones. Entre el primero de enero del 2010 y el 31 de diciembre del 2022. Cifras consolidadas a partir de la superintendencia financiera. Eso es lo que ha habido en materia de flujos. Entonces, aquí lo que se observa es que efectivamente lo que se recauda por flujos ya prácticamente está cubierto y ya no hay más crecimiento. Y mientras en colpensiones no hay fondo, entonces estamos cubriendo los pensionados de Colombia con déficit, con un desahorro público. Esa es la realidad del sistema. ¿Dónde están los colombianos? Los colombianos, como les dije, están en el sistema general 25 millones, 18 en los fondos de pensiones, 7 en colpensiones. Pero más importante que dónde están allí, lo que ya mostramos de recaudo, es dónde están los colombianos que aspiran a cumplir requisitos. Y esos son los que están en los últimos 10 años. Es decir, mujeres mayores de 47, hombres mayores de 52. Están 4 millones de personas. Eso más o menos coincide con una situación muy precisa. Una cohorte que nació hace 60 años, era de aproximadamente 700 mil colombianos. Aquí estamos hablando de que si hay 4 millones afiliados a los fondos y a colpensiones, en los últimos 10 años en promedio tenemos 400 mil colombianos. No sabemos qué pasó con los otros 300 mil. Si nunca estuvieron afiliados a nada, o ya se murieron, etc. Aquí la proyección es, ¿y cuántos de una cohorte de hace 60 años todavía están vivos? Por lo pronto, lo que nos dicen las cifras consolidadas de fondos de pensiones y de colpensiones, es que en promedio tenemos 400 mil colombianos que están afiliados ahí. De una cohorte. Que cuando nacieron eran 700 mil colombianos. Les recuerdo, los nacimientos hoy han bajado y entonces las nuevas cohortes son apenas de 600 mil colombianos. Eso es el proceso que se ha venido dando en las tasas de natalidad. Pues bien, en esa época eran 700 mil colombianos aproximadamente. De ellos están 400 mil promedio afiliados a los fondos y colpensiones. De esos 4 millones que están en los últimos 10 años, 1 millón 800 está en los fondos. 1 millón 800. Eso significa el 10% de los afiliados. Solamente el 10% de los afiliados. Y 2 millones 100 mil están en colpensiones. Eso significa el 30% de los afiliados de colpensiones. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que en ese proceso de deslizamiento paulatino, los colombianos que aspiran a cumplir los dos requisitos, edad y tiempo cotizado, están haciendo fila en colpensiones. Y por esa razón, lo que se prevé es que anualmente los nuevos pensionados van a ser 65% en colpensiones, 35% en los fondos. En los próximos 10 años. Aquí no va a haber una masiva salida de pensionados porque eso tiene una limitación que es LEA. Es decir, esas son cosas previsibles. Totalmente previsibles. Lo que uno tiene que mirar es cómo se comportan las cohortes, dónde están afiliadas, dónde están cotizando y qué es lo que va a llegar. Pero por lo pronto, tenemos 4 millones de colombianos ahí, con una particularidad. Ese 10% de afiliados de los fondos no tiene la misma frecuencia de cotización que la que tiene en colpensiones. En colpensiones ya está el 30% de los que están en los últimos 10 años, con una frecuencia mucho más alta. Que es lo que realmente nos mueve hoy en el sistema. Por eso lo que tenemos claro es que este deslizamiento se produjo, se va a seguir produciendo. Y por esa la razón por la cual es absolutamente prioritario hacer este tipo de reforma. Si la reforma queda, ¿qué pasa con los subsidios? Hoy, la gran crítica del sistema es que tenemos subsidios a las pensiones altas. Hoy, esos subsidios a las pensiones altas están fuertemente concentradas en los regímenes especiales y asecuados. Pero también hay subsidios en el régimen general. También significa que hay subsidios en el régimen general. Y que para marchitar los subsidios es absolutamente necesario que la reforma establezca un tope. Ese tope es el monto máximo de cotización que recibe el sistema en el régimen de prima media porque es la que pagaría el Estado. Cuando colocamos el umbral de tres salarios mínimos, sabiendo que existe una tasa de reemplazo del 65%, la pensión máxima que pagaría el Estado después de la reforma es de 1.8 salarios mínimos. Es decir, que todo subsidio por encima queda marchitado a partir de la vigencia y la transición de la reforma. Los que proponen que sea un salario mínimo ponen una tasa de reemplazo del 100%. Entonces, aquí ya hay una discusión de parámetros. La pensión mínima, si es de un salario mínimo y el umbral es de un salario mínimo, la tasa de reemplazo es del 100%. Con tres salarios mínimos la tasa de reemplazo es del 65%. Entonces, aquí hay un parámetro que nadie ha puesto en la discusión. Y que es importante señalar. Porque marchitar los subsidios altos es tener en cuenta la actual tasa de reemplazo que es el 65%. Y mirar hacia adelante qué hacemos con eso. Es decir, estamos reduciendo fuertemente y marchitando el subsidio a las pensiones altas. Ese es un tema que hay que poner al orden del día. ¿Por qué? Porque tenemos dos versiones encontradas frente a la propuesta de reforma con el umbral de tres salarios. Quienes piden que sea un salario o salario y medio, que en buena parte trata de resolver el tema de que hoy el fondo de garantía de pensión mínima lo va a terminar pagando el Estado. Es decir, va a asumir lo que hoy ya va a pagar el Estado porque el fondo de garantía de pensión mínima se va a desfinanciar en el tiempo y lo va a asimilar el Estado. Esa es una alternativa por acá. Pero la otra alternativa es que quienes hoy tienen expectativa de pensión más alta, están pidiendo que esto se archive. porque pierden el subsidio. Entonces tenemos dos versiones aquí. Quienes aspiran a tener pensiones de 10, 15 salarios, etc. Y la quieren todas en el régimen de prima media, son los que están pidiendo que esto se archive. La razón, están perdiendo el subsidio. Por esa razón, cuando nosotros planteamos el umbral de tres salarios mínimos, estamos equilibrando las dos situaciones. Y estamos dejando, garantizando, que el fondo de ahorro que se cree se pueda financiar y no solamente que sigamos financiando las pensiones de este segmento de población con desahorro público, como hoy se hace. Ese es tema crucial para examinarlo, para que lo tengan en cuenta. Y finalmente, la última pregunta que quiero resolver rápidamente es, ¿es sostenible fiscalmente la propuesta en tres salarios mínimos que hace el Estado? Y la respuesta es, los cálculos de costo fiscal que se organizan en el Ministerio de Hacienda, nos dice que de aquí al 2070 es sostenible, manteniendo el resto de los parámetros, las condiciones en que hoy está el proyecto de ley radicado, el proyecto de ley en la discusión en el segundo debate, hasta el 2070 es sostenible, en el 2070 ese fondo se agota. Y alguien, de aquí al 2070 hay 47 años. Entonces, me devuelvo a algo, muy preciso. ¿Qué se ha reformado en Colombia? El sistema general, realmente en Colombia, nació en 1965. Lo que había antes, era régimen público. Y régimen de empresas. El Paz del Río tenía pensionados, Bavaria tenía pensionados, Coltejer tenía pensionados, por su propia cuenta. Cuando nace en 1965 el Seguro Social Pensiones, el objetivo era que todas las empresas trasladaran a sus trabajadores al Seguro Social, y en la primera parte del tiempo, se pagó pensión compartida, hasta que se acabó, se agotó el sistema, y de ahí en adelante el Seguro Social se hizo cargo de todo. Y el Seguro Social acumuló, y llegó a tener un fondo importante, que se acabó en el 2000, entre el 2005 y el 2006. Se agotó. En el 28 años después de la creación del Seguro Social Pensiones, se reformó el sistema con la Ley 100. La Ley 100 no fortaleció al Seguro Social, sino creó la competencia. Y lo que hubo fue una salida masiva de personas del Seguro Social hacia los fondos, eso fue en los años 95, 96 y 97. Hoy tenemos la versión contraria. Hoy es una salida de los fondos hacia Colpensiones. Colpensiones heredó el Seguro Social. Estamos discutiendo esta reforma 29 años después. El interrogante es, ¿cada cuánto tendremos nosotros que revisar el sistema? Porque el diagnóstico sigue siendo muy parecido. Cuando se reformó la Ley 100 se decía, no cumplió con la cobertura, no tiene cobertura universal, no es sostenible financieramente, el flujo ya se agota, el fondo se va a acabar, porque ya lo que se paga en pensionados es más alto que lo que se recauda. Las discusiones son las mismas. Hoy nos estamos encontrando con algo parecido. Hoy los pensionados valen más que lo que se recauda. Y tenemos que reformar el sistema. Y como solo está cotizando 10 millones, el ahorro forzoso solo es 3%. Si estuvieran cotizando 15 millones o algo más, tendríamos un ahorro forzoso cercano al 5%. Eso significa que también tenemos que hacer una amplia discusión sobre cómo hacer para que los colombianos entiendan que tienen que prepararse para la vejez. Y que el mejor seguro para prepararse la vejez es cotizar en el sistema. Esa es la situación. El reporte de costo fiscal que tenía el Ministerio de Hacienda dice que manteniendo lo que está en la reforma, hasta el 2070 el fondo funciona, el 2070 se agota y de ahí en adelante va a pedir más recursos fiscales. Eso significa que ya que allá hay 47 años, tiene que haberse hecho una reforma en el 2060 para modificar las condiciones o algo así. Pero además en el proyecto queda algo muy preciso. Cada cuatro años hay que hacer una revisión clara del sistema. ¿Qué es lo que queda en términos de parámetros? Que aquí hay una discusión en la cual hoy tenemos un tiempo límite de cotización, tenemos unas edades, tenemos una discusión de tasa de reemplazo, tenemos una discusión en la cual al bajar el umbral, al colocar el umbral entre salarios mínimos estamos eliminando los subsidios a las pensiones altas. Y ese tipo de procesos hay que ir a ajustarlo. Pero además la corte entregó un aditivo que es el considerar que las mujeres solo puedan cotizar hasta mil semanas. Y que eso tiene que irse graduando para hacerlo. Además de la diferencia de edad, hay diferencia en el tiempo cotizado y eso se está teniendo en cuenta en el concepto fiscal del Ministerio de Hacienda. Bueno, esas son las seis preguntas que yo quería contestar. Obviamente tenemos toda la discusión. Les agradezco mucho el espacio y que tengan ustedes éxito en la reunión. Gracias. Gracias.